Lectura de la profecía de Amós Así dice el Señor Aquel día levantaré la tienda caída de David Taparé sus brechas, levantaré sus ruinas, como en otros tiempos Para que posean las primicias de Dom Y de todas las naciones donde se invocó mi nombre Oráculo del Señor Mirad que llegan días, oráculo del Señor En que el que hará sigue de cerca al cegador El que pisa las uvas al sembrador Los montes manarán vino y fluirán los collados Haré volver los cautivos de Israel Edificarán ciudades destruidas y las habitarán Plantarán viñas y beberán de su vino Cultivarán huertos y comerán de sus frutos Los plantaré en su campo Y no serán arrancados del campo que yo les di Dice el Señor tu Dios Dios anuncia la paz a su pueblo Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos Y a los que se convierten de corazón Dios anuncia la paz a su pueblo La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Dios anuncia la paz a su pueblo El Señor dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Dios anuncia la paz a su pueblo Evangelio según San Mateo Se acercaron los discípulos de Juan Y le dijeron ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos Y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes? ¿Estando ahí el novio? Pero días vendrán En que le será arrebatado el novio Y ayunarán Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo Porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama Y los cueros se pierden ¡No! El vino nuevo se vierte en pellejos nuevos Y así ambos se conservan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!